¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a este espacio donde vamos a enseñar varios consejos de tecnología para poder usarla de forma correcta y que trabaje a nuestro favor. Aumentos jubilados, montos estimados para junio. La Administración Nacional de la Seguridad Social publicará en la primera semana de mayo el porcentaje de aumento que percibirán los haberes de jubilados, pensionados y titulares de las asignaciones familiares. A partir de junio de 2023, el incremento tomará como base los montos vigentes desde marzo, tras la actualización del 17,4%, una mínima de 58.646 pesos y una máxima de 394.627 pesos. El cálculo compuesto de la sumatoria del 50% del incremento trimestral en la recaudación destinada al organismo previsional y un 50% por la variación salarial del mismo periodo. El miércoles 10 de mayo se dará a conocer el último indicador, la variación del índice general de salarios. La que resulte mayor de ambas mediciones dará el 50% del porcentaje final para aplicar en la actualización de haberes. El aumento, pronto a anunciarse, tendrá como fin compensar la inflación de abril, mayo y junio, y de cara a la publicación del índice de precios al consumidor del cuarto mes del año, pautado para el viernes 12, el porcentaje de aumento se podría ubicar por encima del 16%. Espero que te haya gustado este contenido, por favor dale like y en caso de que quieras saber algo específico, te pido que lo preguntes en los comentarios. Suscríbete a nuestro canal y activa la campana para no perderte ninguno de nuestros tutoriales. Saludos y nos vemos en el próximo vídeo.